Hola y bienvenidos a Gamla Uppsala Museum, que en español significa el Museo del Antiguo Uppsala. Gamla Uppsala es conocido sobre todo por tres altos montículos que desde lejos llaman la atención. La construcción de ellas se hace encima de un esker que se forma cuando los glaciales se retiran hace más o menos 11,000 años atrás. Y al construir un montículo de semejante altura encima de un esker que por naturaleza es alto, hace que los montículos sobresalgan aún más en el paisaje de Uppsala. Pero no son los únicos montículos aquí en Gamla Uppsala. Al lado del montículo de la izquierda tienes más o menos 215 otros montículos, en donde la mayoría de ellas surgen en un periodo más tarde, o sea en el periodo de los vikingos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos tres altos montículos que Gamla Uppsala es conocido por. Ellas surgen en un periodo antes de los vikingos, en un periodo que nosotros acá llamamos Vendel y abarca el periodo entre 550 hasta los 800 después de Cristo. Estos tres montículos son además llamados montículos de reyes, pero si realmente son reyes los que están enterrados ahí, no lo sabemos por cierto. Lo que sí sabemos es que por la altura de los montículos y la calidad de artefactos que han sido encontrados en ellas, las personas enterradas ahí son de rango importante. Así que a mediados del siglo XIX uno comienza a excavar y uno comienza con el montículo de la derecha. Y lo que se encuentra ahí son huesos quemados y fragmentos de artefactos de alta calidad como oro, vidrio y huesos de ballena, entre otras cosas. Años después uno comienza a excavar el montículo de la izquierda. Y lo que se encuentra ahí también son huesos quemados y fragmentos de artefactos de alta calidad como oro, vidrio acá también, pero en vez de huesos de ballena tenemos huesos de marfil, entre otras cosas. Esto muestra una tradición de cremación de cadáveres junto a sus objetos. La conexión entre los montículos y los reyes se basa en la saga de los Inlings. La saga trata de cómo los dioses nórdicos llegan a Escandinavia y fundan la dinastía de los Inlings. Los Inlings son en cortas palabras reyes suecos que gobiernan desde Gamla Uppsala y son además descendientes del dios Frey. La pregunta es, ¿será cierto que los que están enterrados en estos tres altos montículos son los descendientes de los Inlings?